Hola amigos Hola Miren Es la potranca Margarita Siiii Wow Amarillo ¿Quién será la potranca Margarita? ¿Dónde va a pasear por el jardín? ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! ¡Rojo! ¡Bien! ¿Quién será la potranca Margarita? ¿Dónde va a pasear por el jardín? ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien! 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 ¡Wow! ¡Violeta! ¿Quién será la potranca Margarita? ¿Dónde va a pasear por el jardín? ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! ¡A naranjado! ¡Bien! ¿Quién será la potranca Margarita? ¿Dónde va a pasear por el jardín? ¡Wow! ¡Bien! ¡Buen trabajo amigos! ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Bien!